Muy buenas mi gente de Cultura Viral, tal y como dice el título del video, hoy les voy a hablar del Hakai o Energía de Destrucción Una técnica propia de los Dioses de la Destrucción, tan poderosa capaz de aniquilar a cualquier ser vivo o deidad Una habilidad única de los Hakai Shin o Dioses de la Destrucción para los cuates Pero ¿Sabían que en el manga de Dragon Ball Super Goku fue capaz de utilizarla? Imposible Todos y más en este abrazo y video con fuentes Nice Tune Roman Pero antes de comenzar los invito a suscribirse, dado que 53% de personas que ven mis videos no están suscritas Y eso es muchísisísima gente, así que dale papo y suscríbete que es completamente gratis Así nos ayudará a llegar a la meta el millón de suscriptores más pronto de lo que creen Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que los subo casi diario Dicho lo cual el MCK que vamos a comenzar Pura Chile Muy bien, para descifrar lo que es el Hakai debemos saber que es un Hakai Shin O Dios Destructor Que como su nombre mismo lo dice, son dioses que destruyen planetas para darle equilibrio al universo Por su parte los Kaioshin, o Supremos Kaioshama, son los encargados de dar vida a los planetas Perfectamente equilibrado, como todo debe estar En ocasiones el Hakai Shin tiene el deber de acabar con seres que pongan en riesgo el desarrollo de la vida en el universo Sin embargo tenemos el ejemplo de Bills, uno de los peores, si no es el peor dios de la destrucción de los 12 universos La tasa de mortalidad así lo refleja Y es que todos sabemos que el Hakai Shin Bills permanece mucho tiempo dormido Tanto así que personajes como Moro o Majin Buu destruyeron gran parte del universo sin que este haga algo al respecto Inclusive su propia vida estuvo en riesgo en dos ocasiones por parte de Majin Buu Ya que como sabemos el Supremo Kaioshama Shin comparte un vínculo con el Hakai Shin Bills Dicho vínculo sería una de las razones del balance en el universo Dado que como sabemos si el Kaioshin muere, el Hakai Shin también lo hará Algunas fuentes dictan que los dioses de la destrucción son menos vulnerables que los Supremos Kaioshamas Es decir, el Hakai Shin puede seguir viviendo siempre y cuando exista un Kaioshin Por el contrario, si un dios de la destrucción muere, entonces todos los Supremos Kaioshamas morirán Más datos curiosos es que los ángeles y los Supremos Kaioshamas son todos miembros de su propia especie Sin embargo, los dioses destructores varían desde gatos pasando por zorros hasta elefantes Bills y Champa serían la única excepción dado el simple hecho de que son hermanos gemelos Además algunas fuentes dictan que tanto Bills como Champa eran mortales convertidos en deidades No lo sabía Así que recapitulando, ahora sabemos que un dios destructor es capaz de morir Y debido a esto, su ángel guardián buscará y entrenará al siguiente dios de la destrucción Quien no necesariamente debe pertenecer a una raza divina Por ejemplo, en el universo 11 Jiren era el ideal pero rechazó la oferta de Hakai Shin Siendo Toppo el único hasta la fecha conocido como candidato a dios de la destrucción Con todo esto intuimos que para acceder a la energía de destrucción se debe seguir el entrenamiento de un ángel Además de claro tener un extraordinario poder En el caso de Toppo, este debió liberarse de toda duda para acceder al mundo de los Hakai Shin Aunque esto claro fue por breve periodo de tiempo en el torneo de fuerza El manga dice prácticamente lo mismo, basta con recibir el entrenamiento de un ángel Inclusive el héroe de las chicas, el canchero número uno del multiverso fue capaz de utilizar el Hakai Pero claro que esto se le llevó todo el ki divino del dios azul perfecto Por otro lado se debe entender que los Hakai Shin son más fuertes que los Hakai Shin O quizás sea porque estos últimos son capaces de utilizar precisamente el Hakai Lo que provoca que en ocasiones los Hakai Shin presuman de su posición Sin embargo, tienen ciertos límites, ya que no se les permite viajar en el tiempo Ni permitir que otros seres lo hagan También tienen prohibido pelear entre sí salvo el permiso de Senosama o que lo hagan en un lugar seguro Dado que el choque de dos dioses destructores puede provocar la aniquilación del universo Lo cual recibiría un duro castigo de parte del rey del todo Quien tiene la autoridad para eliminarlo y nombrar a otro Hakai Shin Ya es suficiente de Blitz Blast y Him Ham, vaya al grano maldita sea Por lo general los Hakai Shin alegan ser neutrales Pero su comportamiento es más humano que el comportamiento de los ángeles que sí es neutral Cada Hakai Shin tiene una personalidad diferente Algunos se deleitan en destruir planetas como Bills, mientras que otros pueden ser más benevolentes como Vermouth De hecho, Bills toleró al imperio de Freezer y su padre a pesar de que estos eran 100% maldad Quizás se deba al hecho de que Freezer estaba más a su servicio como una especie de agente destructor Interesante Dime más Para la película de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses Toriyama daría a entender que efectivamente Los Hakai Shin pueden tener agentes destructores, siendo Freezer ejemplo de ello Esto posiblemente le permitió gobernar el 70% del universo 7 Aunque si me lo preguntan es un poco curioso Ya que Shin aseguró que solo existían 28 planetas Por lo que el gran imperio de Freezer no es la gran cosa si me lo preguntan Pero bueno, se podría decir que la tropa del orgullo también son agentes destructores Dado que están bajo las órdenes de Vermouth Pero claro está que esta tropa solo se encarga de destruir el mal Y en ciertas ocasiones de proteger al supremo Kaiusama si es necesario Del mismo modo en el anime veríamos otros ejemplos de agentes destructores que envió Sidra para derrotar a Goku Inclusive, este capítulo demostraría que un agente destructor puede manipular la energía de destrucción Lo cual para mi fue muy satisfactorio Ya que cuando en el manga de Dragon Ball Super Goku usó el Hakai Todo el mundo perdió la cabeza Pero en el anime, un perrito, un perrito cualquiera fue capaz de manipular a un Hakai Pues nadie dijo absolutamente nada Sin que en síntesis se podría decir que a un Hakai Shin lo debes de obedecer en todo momento Si te dices alta, tú debes decir que tan alto Y no se debe ser tan tonto como el Rey Vegeta Quien por pura tacañería le negó la almohada más cómoda del universo a Bills Lo que derivó en que el Hakai Shin ordenara o solicitara la destrucción del planeta Vegeta al tirano Pris Vaya el grano maldita sea Como se dijo, los dioses destructores son entidades extremadamente poderosas Temidos incluso por los supremos Kaiusamas Los Hakai Shin tienen el poder de destruir cualquier cosa sin mucho esfuerzo Incluso seres intangibles como las almas Las víctimas del Hakai no van al otro mundo Simplemente dejan de existir Sin embargo, en el manga Bills menciona que el Hakai no funciona en seres que sean inmortales Dicho eso, la primera vez que vimos esta técnica fue en el capítulo 59 de Dragon Ball Super Bills se chingó bien sabroso a Zamas que intentaba asesinar al Kaioshin Gowas En el manga es prácticamente igual salvo que Zamas se convierte en polvo Y cuando Vermouth asesina a uno de sus secuaces también se convierte en polvo Como dato curioso, en la película de Dragon Ball Z, La batalla de los dioses Bill utiliza la energía de destrucción con un huevo que posteriormente se convierte en polvo Por lo que desde cierto punto de vista, esta sería la primera vez que veríamos el Hakai en acción ¡No, Dios! ¡Es cierto! Algo exclusivo del manga de Dragon Ball Super es que Goku sea capaz de usar el Hakai Concentrando toda su energía de dios azul perfecto Y con un gran esfuerzo, casi elimina a Super Saman Pero la ejecución fue tan lenta que no fue efectiva Esto nos da a entender que para poder utilizar el Hakai se debe tener un poder igual o superior al dios azul perfecto de Goku En paralelo, en el anime Toppo se convirtió en dios destructor por un breve periodo de tiempo Lo que nos permitió ver que la energía de destrucción puede usarse de diversas formas Entre ellas, una especie de barrera que desintegra cualquier tipo de ataque enemigo Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abdushan! Como se dijo antes, el anime demostró que la energía de destrucción puede transferirse a otros seres no tan poderosos Como en el caso de Sidra Este es un concepto que nos recuerda a la ocasión en que Goku le pasó la Genkidama a un debilitado Krillin En este caso, Goku le dijo que para poder hacerlo se requiere de cierta experiencia y concentración Explicando el por qué no eligió a Gohan en lugar de Krillin No sabemos si lo mismo ocurre con el Hakai Pero asumimos que así lo es ¡Porque yo! ¡Yo! ¡Lo digo! Así que con todo esto podemos decir que la energía de destrucción no es más que el ki divino de las deidades El anime tiene el acierto de diferenciarla con colores entre púrpura y negro Pero en el manga es más como una explosión Una explosión que hace que la víctima se convierta en polvo Y bueno, para finalizar, un par de curiosidades Y es que hasta el momento, esta es la segunda técnica más potente de la franquicia Solo por detrás de la técnica de borrar de Zeno-sama Ya que esta técnica puede matar inclusive a los inmortales Algo que Hakai no puede ¡Dime más! En el anime, a pesar de que la cabeza de Zamas fue lo primero que se desintegró Tras el Hakai de Bills Aún se podía escuchar sus gritos Es posible que esos gritos emanaran de su alma El cual también estaba siendo destruida ¡Pobre cosita fea! Bueno chicos, ese ha sido el video por esta ocasión Cuéntanos qué te parece la técnica del Hakai ¿Existirán otras técnicas más devastadoras que esta? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios No me quiero ir sin necesitar Sin antes mandarle un fraterno y coloroso saludo Los más recientes miembros del canal Nigger, The Kick y Yer Galáctico ¡Bienvenidos papos! A los Super Saiyan Fase 2 Dragon Balleros y Jorge G A los Super Saiyan Fase 2 Daniel Rivera Sánchez Ángel Gaby Cabrera Kurosaki People Enix Músico Joel 2 más 1 Príncipe Saya Lautaro Arce Simón Castro Nick Proye G y Joaquín Cáceres Y a los Super Saiyan Dios Azul Cris Y Leo Uchiha Emo Vengador Para los Guates Por apoyar el trabajo que hacemos aquí Y si tú también quieres apoyar el bonito canal Y aparecer en uno de mis videos Te invito a que le des al botón de unirse Para que te informes De todos los beneficios De formar parte de esta familia Por lo demás Ya saben que si les gustó el video Se agradece inmensamente El poderoso like Nivel Dios Azul Suscríbete para más videos así Y comparte el video Con todos los fans de Dragon Ball Sígueme en Instagram Que me cerraron el Facebook Y en Twitter Para un contacto más directo Muchas gracias Y hasta la próxima Aún empieza la saga de Black Ya lo sé maricón Ya lo sé